hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien les doy la bienvenida a mi canal con gusto saludo a todos los nuevos suscriptores y a todos los que ven estos vídeos que los hago especialmente para ustedes para que conozcan billetes de todo américa hoy les quiero presentar un vídeo de billetes de eeuu de los que circularon antes a los que están circulando actualmente que son conocidos como billetes del portarretrato grande que tienen un círculo grande con el personaje adentro verdad esta serie de billetes se las voy a mostrar a continuación y pues gracias por suscribirse gracias por ver mis vídeos comenten denle like muchas gracias a continuación les muestro estos vídeos billetes amigos estos son los billetes que estuvieron circulando en eeuu desde 1996 al 2006 aquí tenemos este billete de un dólar que es del año de 2001 ahí podemos apreciar este billete y el de dos dólares son los únicos billetes que conservaron el portarretrato chiquito el de dos dólares ahí abajo lo vemos del año del 2003 como ven este billete tiene en particularidad que tiene tres siete aquí lo cual quiere decir que es un lucky seven son billetes pues un poquito más de valor por el simple hecho de tener los tres siete ahí verdad aquí tenemos el adverso en el de dos dólares pues apreciamos allí muchos dirían que es una low serial number serie de baja denominación pero como tiene un uno pues no un uno aquí perdón pues no 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 sería exactamente de baja denominación dos dólares de estados unidos la parte adversa después tenemos los que les quería mostrar de cinco dólares del portarretrato grande este billete este billete data del año del 2003 abraham lincoln está ahí al frente de este billete y estos billetes los primeros que salieron se hicieron en el año de 1999 y la última serie se hizo en el 2006 aquí tenemos el lado adverso ahí vea apreciamos el monumento a lincoln después apreciamos el billete de 10 dólares en él tenemos a alexander hamilton ahí tenemos este billete que data del año de 1999 esta serie fue la que salió primero en ese año en 1999 en 1999 de esta denominación y la última serie de este logotipo se hizo en el año 2003 el adverso allí apreciamos el departamento del tesoro de estados unidos después tenemos el de 20 dólares 20 dólares de estados unidos ahí tenemos a andrew jackson este billete se hizo por primera vez en el año de 1996 y este es precisamente de 1996 el último de este de estos billetes se produjo en el 2001 al adverso allí apreciamos la casa blanca después continuamos con el billete de 50 dólares 50 dólares de estados unidos allí tenemos a ulysses grant este billete salió por primera vez se produjo en el año de 1996 y la última serie de este logotipo se hizo en el año 2001 aquí les muestro el adverso ahí tenemos el capitolio de estados unidos después tenemos el de 100 dólares 100 dólares de estados unidos ahí apreciamos a benjamín franklin este billete el primero se hizo en el año de 1996 y el último se produjo en el año del 2006 aquí tenemos la estrella muy codiciados estos billetes por los coleccionistas un star note billete con estrella al adverso apreciamos allí el independence independence hall 100 dólares ahí tenemos otro billete con estrella de este mismo logotipo de 20 dólares de 10 dólares con estrella de 5 dólares con estrella lo cual son un poquito más valiosos por el simple hecho de tener la estrella y ahí apreciamos el de un dólar aquí por último les voy a mostrar estos billetes de 100 dólares que tienen una particularidad muy codiciada por los coleccionistas aquí apreciamos la serie que tenemos un 3 y después puros ceros tenemos 891-00003 la particularidad de este billete sería que aquí tenemos continuándole la serie el 4 el 5 y el 6 como pueden ver amigos estos billetes sería serie consecutiva y aparte pues está una serie fancy como aquí le dicen curiosa curiosa por tener todos esos ceros en medio y al final 3, 4, 5 y 6 amigo si te gustó este video ahí te encargo un like un comentario un saludito muchas gracias por ver mis videos suscríbete a mi canal saludos para toda la raza de todo américa gracias hasta pronto de todo américa m m sí m m yo